Hola Speckybers, esta vez vamos a realizar el unboxing del MagicBlockGame Es como un bootleg, de acá está la marca, U-Tons Toys, no sé qué será, pero bueno Vamos a realizar, acá tenemos el tablero Esto es para mezclar Y acá por último tenemos las piezas Ahora espero en un momento mientras voy a ensamblar todo y empezamos la revisión Vemos que cada lado presenta 4 tablillas de cada color, 4 amarillas, 4 blancas, 4 azules, rojas Y bueno, aquí ya lo tenemos ensamblado y vamos a pasar a explicar cómo se juega según lo que tengo entendido Este es el manual que está en inglés Simplemente agarramos acá, le damos una mezcla Y cuando se quede todo quieto, vamos a tratar de poner en la parte de 3x3 Toda esta figura de acá, todos los colores Tenemos acá verde, naranja, blanco, blanco, azul, amarillo, amarillo, verde, verde Si por casualidad llega a aparecer 5 colores iguales, no se va a poder resolver Así que se pasa a mezclar de nuevo Bueno, lo único que se hace son movimientos así Por ejemplo, acá tengo que poner un blanco Ya está, acá tengo que poner un naranja Acá otro blanco y así vamos resolviendo todo Ya está Y una vez que terminamos Y como tenemos la misma que acá Este lado sí que gana Y la idea obviamente es competir contra alguien Para que sea más entretenido Ahora vamos a traer este un invitado especial Ya Y empezamos en 3 2 1 Va Y empezamos en 2 Y empezamos en 3 Colocamos en 8 2 2 6 7 y bueno con esto ya acabamos la explicación de como se juega si les ha parecido tenido este video dejen su like les vamos a dejar acá dos videos uy, bueno, tengan cuidado con las manos pegajosas porque se pueden desarmar al parecer les vamos a recomendar dos videos más por acá y nos vemos en otro chao